Juan Manuel de Rosas ha sido derrotado. El ejército grande, al mando de Justo José de Urquiza, venció a las fuerzas rosistas en el Palomar de Caseros. A pesar de lo breve de la batalla, el líder entrerriano encabezó personalmente la caballería. Aunque sabía que su vida podía correr peligro, no le importó. Algo más grande lo motivaba, darle a la Confederación Argentina una constitución. La instalación de la república estaba más cerca, pero todavía faltaban más batallas por librar. Justo José de Urquiza nació el 18 de octubre de 1801, en una estancia próxima a Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Su padre fue el coronel José de Urquiza y su madre, Cándida García. Justo José pasó su infancia junto a sus numerosos hermanos en aquel rincón rural de la provincia. Durante la adolescencia, su padre lo envió a Buenos Aires a fin de que tuviera la mejor educación posible. El joven Urquiza estudió en el Colegio San Carlos entre los años 1817 y 1818. Con el inesperado cierre del instituto, Urquiza se vio obligado a regresar a Entre Ríos. A los 17 años, dominaba el latín, la gramática, la teología y la filosofía. Estos conocimientos le permitieron ejercer como notario y procurador en Concepción del Uruguay, ciudad donde se instaló. Al poco tiempo, se dedicó de lleno a la actividad comercial. Se vinculó con el negocio del acopio de cueros, astas y cerdas, los cuales vendía a Montevideo y a Buenos Aires. Aquel muchacho astuto en los negocios reunió una gran cantidad de capital que le permitió comprar tierras. Así, supo convertirse en el más rico de toda la región. Junto con su fortuna, también creció su fama de Don Juan y se lo relacionó con varias mujeres de la alta sociedad entrerriana. Mientras se consolidaba económicamente, Urquiza empezó su camino en la política. En 1821, de la mano del coronel porteño Lucio Mancilla, Urquiza comenzó a vincularse con un movimiento político llamado federalismo, el cual bregaba por la construcción de un Estado nacional que respetara las autonomías provinciales. A partir de aquel año, Urquiza participó activamente en la política de Entre Ríos. En 1823, fue nombrado por el gobernador Mancilla como subteniente de la primera compañía de cívicos, un grupo de civiles armados. En 1826, fue elegido diputado y se le asignó el cargo de presidente del Congreso entrerriano. Más tarde, en 1830, junto a Ricardo López Jordán, padre y el apoyo de Juan Lavalle, depuso al gobernador sola y recuperaron la provincia. Pero las fuerzas de López y Rosas derrotaron a los jordanistas y a comienzos de 1831, Urquiza terminó preso en Santa Fe. A fin de ese año, regresó a su provincia natal. Durante este periodo, sus negocios no dejaron de crecer. A partir de 1832, aquel exitoso empresario devenido en político trabó relación con el gobernador federal Pascual Echagüe. Este constituyó un momento importante para su carrera política. El gobernador entrerriano lo nombró comandante de milicias de media provincia. Las luchas civiles entre unitarios y federales colocaron a Entre Ríos y a Urquiza en el centro del escenario nacional, ya que su provincia se encontraba entre dos bastiones unitarios, Corrientes y Montevideo. Batalla tras batalla, se convirtió en uno de los jefes federales más importantes. Gracias a él y su caballería, se obtuvieron grandes triunfos, los cuales afirmaron el poder de Juan Manuel de Rosas en la Confederación Argentina. El primero de enero de 1842, en plena campaña militar, Urquiza fue nombrado gobernador de Entre Ríos. En la banda oriental, el conflicto entre unitarios y federales se había trasladado a la lucha de dos bandos, los blancos y los colorados. Urquiza luchó allí durante dos años junto a Manuel Oribe, representante del partido blanco contra Fructuoso Rivera, líder de los colorados. Esta disputa finalizó el 27 de marzo de 1845, con la batalla de India muerta. Rivera se exilió en el Brasil y Urquiza regresó a Entre Ríos. A fin de ese año, la legislatura entrerriana lo volvió a elegir gobernador. Pero como continuaba en campaña contra la unitaria provincia de Corrientes, se vio obligado a gobernar desde su campamento militar. Desde allí, decretó una gran cantidad de medidas. Ordenó la construcción de represas para controlar las sequías. Impulsó la agricultura y la ganadería, junto con las fábricas de ladrillos, molinos, herrerías y saladeros. Estimuló la publicación de diarios. Por otra parte, fomentó la educación, a través de la instalación de bibliotecas y el envío de estudiantes entrerrianos a las universidades de Córdoba y de Buenos Aires. En 1849, creó el Colegio del Uruguay, en Concepción, el cual adquirió rápidamente prestigio como el más avanzado del territorio nacional. Aunque a nivel político, Urquiza se mantuvo federal, abrió su provincia a proscriptos rosistas sin preocuparse por si eran federales o unitarios. La economía de la provincia crecía debido a las exportaciones de carne salada y cueros. Sin embargo, la obligación que tenían los barcos de pagar impuestos en Buenos Aires perjudicaba a la provincia. Urquiza comenzó a pensar que la única forma de frenar este abuso porteño era una constitución que plasmara el ideal federal y estableciera reglas igualitarias para todas las provincias. Sin embargo, el gobernador bonaerense, Juan Manuel de Rosas, no estaba dispuesto a negociar ningún cambio que pudiera acabar con la posición económica y política privilegiada de Buenos Aires. Esta discrepancia de pensamiento desencadenaría un fuerte conflicto. El 5 de enero de 1851, el periódico La Regeneración de Concepción del Uruguay anunció que ese sería el año de la organización. La noticia llegó claramente a Buenos Aires. Urquiza estaba dispuesto a ser el organizador, aunque Rosas opinara lo contrario. La tensión entre ambos gobernadores no dejaba de crecer. El 3 de abril, Urquiza denunció un intento de algunos gobernadores del norte para que Juan Manuel de Rosas fuera convertido en presidente de la nación. También demandó que se le quitaran las facultades delegadas mediante las cuales Rosas ejercía el control de las relaciones exteriores de las provincias unidas. Las declaraciones del caudillo de Entre Ríos provocaron la furia de la prensa de Buenos Aires. Los seguidores de Rosas gritaban por las calles ¡Muera el loco salvaje unitario de Urquiza! El 1 de mayo de 1851, Urquiza aceptó la renuncia de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Seguidamente le pidió al gobernador porteño que convocara a una asamblea constituyente con el objetivo de organizar finalmente la república. La ira de Rosas, traicionado por su antiguo correligionario, no hacía más que crecer. Es por eso que Urquiza reunió a Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay en una alianza que dio origen a la formidable fuerza militar conocida como el Ejército Grande. El 3 de febrero de 1852, en el Palomar de Caseros, las dos fuerzas entraron en choque. Ambos ejércitos vistieron de colorado, el color federal, pero Urquiza decidió repartir camisas blancas a fin de evitar que sus soldados se mataran entre sí. La batalla duró poco tiempo. Las fuerzas rosistas se desbandaron y ratificaron la victoria de justo José de Urquiza. Al día siguiente, el exgobernador Rosas embarcó hacia Inglaterra y el caudillo entrerriano se instaló en Palermo. El 19 de febrero de 1852, el rebautizado Ejército Libertador ingresó en la ciudad de Buenos Aires y fue recibido con júbilo por muchos porteños. El éxito de Urquiza fue rotundo. Se consolidó como la figura con mayor poder de la Confederación. Durante su estadía en Buenos Aires, Urquiza convocó a las provincias para una reunión en San Nicolás. El objetivo era organizar las bases para establecer un congreso que sancionara una constitución nacional. Esta decisión intranquilizó a algunos líderes porteños que sintieron perder el control de la situación. El hecho que potenció este conflicto fue el nombramiento de Vicente López y Planes, partidario de Urquiza, como gobernador de Buenos Aires. Este desplazó a Valentín Alcina, representante de los grupos porteños que no querían que la provincia perdiera el liderazgo frente al interior. El 29 de mayo de 1852, los gobernadores congregados en San Nicolás designaron a Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina. La segunda medida que tomaron fue realizar un congreso constituyente con representación igualitaria de todas las provincias. Estos puntos irritaron a los líderes porteños, quienes temían perder su principal fuente de ingresos y poder, la aduana. Con el advenimiento de un Estado nacional, las ganancias de la aduana se utilizarían para solventarlo. Y eso era algo que la cúpula porteña no deseaba en absoluto. En Buenos Aires se produjeron intensas discusiones y el gobernador Vicente López y Planes tuvo que renunciar. El 25 de julio de 1852, Urquiza asumió el mando directo de Buenos Aires. En consecuencia, muchos de sus opositores fueron obligados a abandonar la provincia. Haciendo uso de su doble cargo, gobernador y director, tomó diversas decisiones. Nombró embajadores en los principales países del momento y reconoció la independencia del Paraguay. Dictó un reglamento de aduanas que aseguraba la libre navegación de los ríos, por el cual se daba respuesta a un reclamo histórico que les aseguraba a las provincias del litoral igualdad en el mercado mundial con respecto a Buenos Aires. Antes de dejar la ciudad porteña, Urquiza indultó a todos los que habían tenido que exiliarse y les permitió regresar. Sin embargo, cuando estos volvieron a Buenos Aires, se encargaron de provocar una revolución separatista. buscaban boicotear el Congreso Constituyente de Santa Fe y acabar con Urquiza. El entrerriano estaba dispuesto a reprimir duramente la revolución, pero decidió que era prioritario dictar la Constitución y organizar el país. Finalmente, el 1 de mayo de 1853, se sancionó la Constitución Nacional. Esto permitió la creación de un Estado Nacional obligado a garantizar el cumplimiento de la Constitución, la cual instauró una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Pero el problema porteño seguía sin resolverse. Bartolomé Mitre, líder del alzamiento de Buenos Aires contra la Confederación, y sus seguidores estaban acorralados. El puerto de Buenos Aires se encontraba sitiado por porteños antisecesionistas y por las fuerzas de la Confederación. Pese al oscuro panorama, Mitre logró sobornar al comandante de la flota de la Confederación, John Coe, y el puerto fue liberado. El dinero fue un virus que se desparramó por un ejército mal remunerado al tiempo que aumentaban las deserciones. Urquiza buscó reafirmar el apoyo del resto de las provincias y se dirigió a Paraná, donde presentó su renuncia como director provisorio. El Congreso la rechazó y le demandó que mantuviera el cargo hasta el momento de elegir nuevo presidente. El resultado de la votación determinó por 94 votos sobre 106 posibles que Justo José de Urquiza fuera nombrado presidente de la República Argentina. Como vicepresidente, se designó a Salvador María del Carril, un antiguo unitario. 27 años después de la caída de Bernardino Rivadavia, la Argentina tenía un presidente constitucional de perfil federal y un vicepresidente unitario. Esta comunión de visiones políticas distintas era el símbolo de una nueva etapa para el país. El 5 de mayo de 1854, juraron sus cargos en la ciudad de Santa Fe ante el Congreso. Seguidamente, se encaminaron hacia la capital provisoria, ubicada en Paraná. Bartolomé Mitre se mostraba como el mayor oponente de Urquiza. Como líder del Partido de la Libertad, estaba en contra de que Buenos Aires perdiera su posición privilegiada como única beneficiaria de la aduana. Él creía que era necesario organizar el país, pero bajo la conducción de Buenos Aires. Los gobernadores José María Cuyen, de Santa Fe, y Nazario Benavides, de San Juan, fueron los más importantes aliados de Urquiza. También sumaron su apoyo los antiguos unitarios, como el exgobernador de San Juan, Salvador María del Carril, y el gobernador de Tucumán, José María del Campo. Mientras tanto, en el mundo se sucedían distintos acontecimientos. En los Estados Unidos, se fundó el Partido Republicano, que tenía como objetivo principal la abolición de la esclavitud y el proteccionismo industrial. En pocos años, la defensa de estos ideales llevó al país del norte a una feroz guerra civil. En Europa, Rusia se enfrentaba a una alianza compuesta por Turquía, Inglaterra y Francia. Los rusos intentaban avanzar sobre el Mediterráneo, pero finalmente fueron vencidos por la coalición. Este conflicto puso de manifiesto que el desarrollo industrial era decisivo para ganar una guerra. Del otro lado del río de la Plata, 4.000 soldados brasileños ingresaban en tierras uruguayas en apoyo del presidente Venancio Flores, del Partido Blanco. Este quería evitar una revolución de los opositores colorados. Argentina e Inglaterra realizaron gestiones diplomáticas a fin de evitar que Uruguay fuera incorporado al Brasil. y en 1855 lograron el retiro de sus fuerzas militares. En 1854, Buenos Aires aprobó una constitución propia y los partidarios de construir un Estado independiente crecieron. Las inversiones fluían, al igual que los negocios. En la Confederación, los recursos eran escasos. Sin embargo, Urquiza y Del Carril llevaron adelante una importante labor. Contrataron a destacados naturalistas y geógrafos con el fin de establecer un mapa oficial del territorio y fijar los límites con otros países. También se encargaron estudios para establecer una traza del futuro ferrocarril de Rosario a Córdoba, que posteriormente serían ofrecidos a empresas privadas para su construcción. En Paraná, la capital de la República en ese momento, se creó un museo, un archivo general, una oficina de estadística y la biblioteca del Congreso. Sin embargo, en materia de derechos no se logró establecer una Corte Suprema y los avances en la organización de la Justicia Federal fueron escasos, sobre todo por la falta de abogados. La gestión de Urquiza también abarcó proyectos de colonización agrícola, como el de Colonia Esperanza, en Santa Fe, y Colonia San José, en Entre Ríos. De esta forma, intentaban poblar con inmigrantes las zonas más cercanas a las ciudades para diversificar la economía, al tiempo que se buscaba que fueran un ejemplo de progreso para la población nativa. En lo relativo a política exterior, Urquiza se desempeñó como mediador en un conflicto diplomático y comercial que se desató entre Paraguay y los Estados Unidos. Entretanto, el problema de la integración porteña no dejaba de provocar tensiones. El 25 de mayo de 1858, Urquiza decidió demostrarle a Buenos Aires su poder militar. Se organizó un gigantesco festejo por el aniversario de la Revolución, al cual fueron invitadas diversas delegaciones extranjeras, en donde desfilaron gran cantidad de soldados de la Confederación. Sin embargo, algunos políticos porteños estaban dispuestos a todo y no le temían a Urquiza. En octubre de 1858, el exgobernador de San Juan, Nazario Benavides, fue asesinado. Los indicios apuntaban a que los asesinos habían sido pagados por Buenos Aires. Domingo Faustino Sarmiento, en ese momento un duro opositor de Urquiza, celebró la noticia y profetizó el mismo fin para el presidente de la República. El 20 de mayo de 1859, el Congreso Nacional autorizó por ley al presidente Urquiza para resolver el problema de Buenos Aires por vía pacífica o por la guerra. Porteños y confederados se enfrentaron furiosamente el 23 de octubre de 1859 en Cañada de Cepeda. Al mando del ejército de Buenos Aires se hallaba Bartolomé Mitre, mientras que del lado republicano se encontraba Urquiza. En el transcurso de la batalla, las fuerzas al mando del entrerriano vencieron rápidamente a las porteñas, quienes, por orden de Mitre y aprovechando las sombras de la noche, emprendieron la retirada. Sobre el campo de batalla quedaron 500 muertos, 2.000 prisioneros, 20 cañones y una enorme cantidad de fusiles. Cuando Mitre arribó a la ciudad fue recibido con grandes festejos, a pesar de que se había tratado de una evidente derrota. Urquiza avanzó hacia la ciudad, pero la aparición de Francisco Solano López, hijo del presidente paraguayo, quien se ofreció como mediador, detuvo una nueva batalla. El 11 de noviembre, con la firma del Pacto de Unión Nacional en San José de Flores, concluyeron las negociaciones. Buenos Aires se declaró parte de la confederación y renunció al manejo de las relaciones exteriores, al mismo tiempo que se acordó la nacionalización de la aduana. El 5 de marzo de 1860, justo José de Urquiza entregó el poder a Santiago Derqui en la ciudad de Paraná. El expresidente regresó al Palacio San José. Derqui, que era presidente por voluntad de Urquiza, intentó compensar su falta de poder propio acercándose a Bartolomé Mitre, la gran figura porteña. Sin embargo, los intentos mitristas de imponer gobernadores aliados en las provincias del interior, alentando revueltas y asesinatos, condujeron a un enfrentamiento militar. Buenos Aires no se resignaba a ser una provincia más, entre otras. O gobernaba un representante de sus intereses, o no gobernaba nadie. El 17 de septiembre de 1861, justo José de Urquiza, al mando de las fuerzas nacionales, enfrentó al ejército de Mitre. A pesar de que la batalla se inclinaba a favor del entrerriano, éste optó por retirarse. Mitre, entonces, se hizo con la victoria. Este evento produjo la renuncia de Derqui como presidente, a la par que Mitre impuso por la fuerza a gobernadores aliados en varias provincias. Estas medidas le permitieron alcanzar la presidencia. Los federales le reclamaron a Urquiza que encabezara la lucha contra Mitre. Recluido en su palacio, Urquiza desoyó las demandas. Poco a poco, el entusiasmo por su figura se apagaba dentro del federalismo. Cuatro años más tarde, cuando intentó organizar al ejército entrerriano para apoyar a Mitre en la guerra contra el Paraguay, sus fuerzas desertaron, mostrando el descontento con su decisión. Luego, en 1867, y pese a que su liderazgo había decaído considerablemente, Urquiza intentó postularse para presidente. Pero los resultados del colegio electoral anunciaron que el cargo sería ocupado por otro hombre, Domingo Faustino Sarmiento. Después de esta derrota, Urquiza volvió a ser elegido como gobernador de Entre Ríos. En 1870, Urquiza tomó una decisión que sellaría definitivamente su destino. Invitó a su antiguo enemigo, Domingo Faustino Sarmiento, ahora presidente de la nación, a su residencia en San José. Sarmiento, representante del unitarismo y de la lucha antifederal, fue recibido con todos los honores en el lujoso Palacio de Urquiza. Los federales consideraron este acto como una traición. La respuesta llegó de parte de un viejo amigo y lugarteniente de Urquiza, Ricardo López Jordán Hijo, quien estaba dispuesto a hacer justicia. El 11 de abril de 1870, una partida de hombres ingresó en el Palacio San José. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra Urquiza. Aunque el caudillo intentó defenderse, los asesinos remataron con puñaladas feroces. Justo José de Urquiza estaba muerto. Justo José de Urquiza fue una figura controvertida, federal, librecambista, impulsor de la ciencia y el conocimiento. Venció y fue vencido. Habló con ímpetu y supo hacer uso de su silencio. Su aporte a la República y su lucha por tener una constitución nacional resultaron elementales para el futuro de la patria. Este fue Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza Cruz Su Gracias por ver el video.